Tiro molotov rampa, digo, puerta Ay, están ahí, están ahí, me dejó 10 de vida, boludo ¡Corre, vente! No, ¿por qué te mandás así? ¿Rollea? Mirá esta, esta no la sabe nadie ¡Anda a cagar! Dale, Violeta, dale Gracias, gente, gracias Vos sabés que estás facha, pero hasta donde fue, ¿lo sabías? Lindo, también me has apelado Tenés una barbita que no sabés Me dejó la barba porque me gusta Lindo cuchillito tenés, eh Me estás stalkeando, me da miedo eso Me pinta todavía el botón, a veces Tenés cuidado que no te habías agarrado la cuenta Porque está medio... Puede ser, capaz que me hice me agregá Sí, 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 mirá, metete este link, boludo, que te va a dar algo Ahí está, pobre, pobre, el último Déjame lo que lo taseo ¿Dónde estás, boludo? Te quedo sin bala Casi me mata, boludo Casi te mata encima ¿Mata de fondo? Dale, dale, ahora sí, dale Motivación, hay que motivar a esto Ya, hay que los damos vuelta, cabrón Dale, ahora sí Están los dos a dos de vida La ganan y te juro que me tatúo acá a naranja Nos mataron ¿Cómo te vas a quedar agachado así? Muy buen equipo No importa Bien, igual Bien, igual Bien, igual Se intentó Se intentó y no se pudo Pero se intentó, aunque sé Ojo, si bajó, eh Buenísimo Sacado Estoy loco ahora Dale, fachita, gane Vamos, vamos los dos, vamos los dos Espera, mirá esta Esta no la vio nunca nadie Era fake flash Uh, mate 3A y 2B vieja, no 3B Uno baño Uno con esto Yo voy con esto Bueno, me quedo baño Me quedo baño Bueno, va Vamos, todo va No sabemos qué haces, boludo La concha Todo va, Benny Hay dos de vida Dos de vida Los últimos que quedan ¡Fackealo! Me quedé sin balas Manco No te caes a no ¡Pero a chuparme la pija! Vamos, Manco Te tengo fe que vaya a matar a alguien Y Manco quiso acuchillar a uno Quiso ahí Meterle la cuchillada Y no pudo ¡Fackealo! ¡Fackealo a naranja! ¡Fackeaste! Te lo cagaron Te lo cagaron Ya, cabrón Ahora la tenemos que hacer ¡Pum! ¡Ay, Manco! ¡Fackealo a 0.14 recién Dije que iba a 0.14 No había visto el score ¡No, Pum! ¡No te muevas tras mío, boludo! ¡Miren, oscuro! ¡Miren, oscuro! Amigo, anda a otro lado Mirá, venta No, se está acabando ¡Anda a otro lado! ¡Dale! ¡No, pará! ¡No! ¡Bien! ¡Sí, es buenísimo! ¡Fackeado, te heale! ¡Fackeado! ¡Sí, fackeado! ¡Yo te lo gaiteo! ¡Vamos con el amarillo! ¡Vamos con el amarillo! ¡Aaah! ¡Pásalo ya! ¡Chalo! ¡Trapete! ¡Ey, Shady! ¡Guardá, guardá, guardá! ¡Shady tiene la voz más triste que yo! ¿La ganás? ¿Verdad, boludo? Tengo una re resaca, amigo ¡No! Ahora le dicen así a los pibos Claro, ahora No dice, soy un manco Dice, tengo resaca Pero bueno Que ayer fue mi cumpleaños, amigo Estuve en respuesta Mmm... Mmm... De... Baranda tengo acá ¡Tira! ¡Espera, espera! ¡No tomo llamar! ¡No tomo llamar! Ok Listo, el facha se activó el facha ¡Fondo, fondo! Ya pasó la baranda ¡Fuck! ¡No, menos! Pasaporte ¿Cómo te mató a tres pibes? Tiene dos kills, mamá Se mató a tres pibes Y se te estaba menos uno, boludo ¡Te mataste cegados! ¡Está un mal, amigo! ¡Qué cegado eso! ¡No te mató cegados, mamá! ¡Punto, feo! ¡Basta de bardearlo a Kimbo! ¡Punto! Último caverna, creo ¡Sí! ¡Tenés que estar feliz ahora! ¡Haceme! ¡Tenés que estar feliz de felicidad! ¡Estoy feliz, boludo! ¡Vos decime cuántos pasas! ¡No! ¡Oh! ¿Cuántos salen? ¡Lo matás vos, mamá! ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ay! ¡Puerta, puerta! ¡No importa, boludo! ¡Ahora compramos y le ganamos! ¿Qué pasa este? Es que se ha metido en el cubro igual. Las consecuencias. ¡Me lo estoy escuchando! ¡No hice nada! ¡Lo dejaste loco! Está AP, AP, AP caverna, AP caverna. Se escuchó una mira. ¡Oh, soy sordo! Puede ser. Se escuchó una mira ahí, no sé. No, no, no. No estás sordo. Estás en un cumplebrador. Ah. Tiene una fiesta. ¿No ve? ¿Tiene APS? Sí. ¿Viste? ¿La clande entonces? Mirá la clande. Mirá el fracaso de la clande. ¿Se viene explotadito a mesa 3? ¡Es un cagón chupapito! Tengo una jugada de baranda que es única. La tiene que ver, mirá. ¿Jugar a WPM? Sí, sí, sí. Mirá, listo. Pasé. No me matas la AP de medio. Baranda clear. Anda a cagar. Baranda, tú. Ok, ok. Tom medio. Baranda. No, es medio, medio. Baranda. No me maté, tarajo. No me maté, tarajo. A ver si está una bala. Una, una, una. ¿Qué haces esta chupa? Acá metenlo, acá metenlo. Acá metenlo, acá metenlo. Que están re bajo de diálogo. Dale, los dos le salimos si querés. 3, 2, 1, ya. Sí. Buena pa. Qué buena el equipo. Tish, tish, tish. Estoy re feliz, boludo. ¿Alguien equipo o no, bro? ¿Cómo que no estás feliz? Dije que estoy feliz, boludo. Dices que estás feliz. Se re nota, boludo. Tiene una re emoción en la voz, ¿viste? Sí, se le nota en la expresión. Sí, sí, sí. Yo no quiero decir nada, pero... El azul y el amarillo están medio... Medio mal. Están decaídos, algo les pasa. Hay que motivar. Dale, dale, dale. Amba azul. Yo sé que es una mala partida esta. Dale, ¿lo matás? Bien. Ahí sí, llemo. Tira humo. Y... Dale. Leotan en todo. No, la voz del naranja está re triste. Está re triste, boludo. Fue la tengo ya. Una tristeza. Está acá, está en el humito. Morimos. Morimos. Está la P. Ahí pesa idea. Así que no se muestran. Tira FB o algo. Mira, mira cómo quiere, boludiano. ¡Me tiraste! Ninja, ninja. Vamos cerca de Tetra. Ahí. Ninja. El god. El god. ¡No! Está chisteado. Mirá, se fujaste al grito del mismo de fondo en el Discord. No, no, no. Te fuiste a la mierda, bro. ¿Se podría decir de que estoy en la ruta? Igual que vos estás. Yo estoy muy picado. ¡Correte! La última vez que me toqueás. ¡23 segundos! ¡Ya, corre! ¡Dale! No llega, no llega. ¡Pepe! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Fuck! ¡El tiempo! Te volvío. Está en el fondo. Te volvío. Te matan atrás. Te matan atrás. Pasen todos, pasen todos. Vamos, dale, dale. ¡La reputa madre que lo parió! Uno a medio y el otro está subiendo de CT. ¡Pelanto, espérame! ¡Mirá mi CT! ¡Está subiendo de CT a tu izquierda! ¡Pelanto! ¡Pelanto! ¡A tu izquierda, fachada! ¡Woohoo! ¡Pelanto para acá! Espera, boludo, que tengo dos acá. ¡Me voy! ¿Voy para palacio? Sí. Está buenísimo. También está para CT. Espérame que llego, espérame que llego. Estoy laggeado. ¡Ajá, el fuego! ¡Pero está mi foo! ¡Qué macho sin querer! ¡Qué forro! Pero fue sin querer, ¿no? ¿Viste cómo se me fue el mago de la mierda? Sí, sí, sí. Siempre, siempre sin querer. Fue sin querer como vos. Estoy de resaca. ¡Qué macho sin querer! ¡Ajá! Gracias por ver el video.